Hace más de 15 años que venimos bregando junto con otros exjugadores para que definitivamente el rugby se implante en salto no solamente como una práctica deportiva y para que los chicos de salto tengan una opción más sino también para tratar de hacer un trabajo social y que aquellos que no tienen cabida en otros deportes poder tener la oportunidad de practicar un deporte tan hermoso como el rugby y bueno, también poder sacar a los chicos de la calle y que tengan una oportunidad más para jugar acá Esperemos, parafraseando la película esta tan linda de nuestro cine argentino encontrar un lugar en el mundo Creemos, apostamos a que definitivamente sea Sport el lugar en el mundo que nosotros nos merecemos Sabemos que tenemos todo el apoyo de la comisión directiva atrás y también confío en la gran cantidad de compañeros que están trabajando al lado mío y jugadores que le vamos a dar una gran alegría al club en agradecimiento por habernos permitido hoy ser parte del club y que junto con el fútbol, con la natación, con el fútbol infantil y con hockey sea un deporte más de los tantos que se puede practicar en esta maravillosa institución de nuestra ciudad Realmente muy contento, muy orgulloso de estar en este tipo de evento porque realmente, como bien decía Cartucho recién es un lugar donde, más allá de que se llame rugby, fútbol, hockey, paleta, natación, lo que sea es un lugar donde podemos resguardar a nuestros niños, a nuestros jóvenes de tantas cosas que hoy pasan en el mundo Contento porque hayan encontrado este lugar porque es un lugar donde van a poder desarrollar su actividad ser felices y hacer felices a un montón de chicos, jóvenes y adultos, ¿por qué no? Agradecerles a la Secretaría de Deportes, a Luis y a través de Luis a Alejandro Rodríguez que nos tiene siempre presente a Serafín, que no dudó a último momento llamando y bueno, poniéndonos de acuerdo y dejando de lado un montón de cosas en su vida personal para poder estar aquí realmente lo valoramos mucho así que motivarlos a que sigan trabajando a que no descansen de que nosotros tenemos que estar día y noche trabajando en el deporte para que poder con eso eliminar un montón de cosas que nos hacen tanto daño y es la única forma agradecerle al señor Intendente